Sur, sur, enamorado de ti Sur, sal, blanca novia del desierto Sur, sol, sobre los surcos abiertos Sur, sur, caldentes brazos en cruz Sur, sal, blanca novia del desierto 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 Sur, sur, enamorado del viento Sur, sal, blanca novia del desierto Sur, sol, sobre los surcos abiertos Sur, sur, caldentes brazos en cruz Sur, sal, blanca novia del desierto 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 Gracias.